¡Buenas! El tema de hoy es el Prekinder. Tenemos una pregunta. Esta es de Amber en Taos. Ella pregunta, ¿existe el Prekinder en todos los pueblos? Si un niño salta a Prekinder, ¿eso afectará su experiencia escolar? ¡Buenas preguntas, Amber! Y tengo la respuesta. Sí, es cierto. ¡Tenemos la respuesta! Descubrimos que el Prekinder en Nuevo México es para niños de 4 años. Y hay Prekinder temprano para niños de 3 años. Bueno, no tengo dedos para enseñarles el número, pero ustedes me entienden. El Prekinder es fantástico. Es gratis. Es un superimpulso para las mentes en desarrollo. Los pequeños humanos aprenden todo lo que necesitan saber para su primer día de escuela. El Prekinder es como el pelaje intergaláctico de Karnak. Nos prepara a todos para nuestro viaje. Entreviste a Tara, maestra del año de Nuevo México. Y Amy dijo que el Prekinder ayuda con habilidades sociales, matemáticas, alfabetación, todo tipo de cosas a lo largo del siglo de la vida. Los pequeños humanos que van al Prekinder tienen mayor probabilidad de graduarse de la secundaria, ir a su prom, limpiarse el pelaje, explorar el espacio y... Bueno, no usa esa palabra exactamente, pero en fin, esa es excelente para los pequeños humanos. Y Amber, con respecto a tu pregunta, Nuevo México está añadiendo más programas ahora mismo. En las escuelas públicas, en centros de cuidado infantil, iglesias, hogares, a veces hasta en museos infantiles. Así que si tienes un pequeño humano de 3 o 4 años, puedes encontrar un programa con el... ¡Buscador de cuidado infantil! Si quieres que contestemos tu pregunta en el programa, llama al 505-605-ALAX y déjame un mensaje. ¿Qué hacen en la escuela? ¿Qué? ¿Pueden jugar? ¿Y cantar? ¿Y hacer amigos? ¡Eso suena genial! ¿Estás haciendo qué? ¿Formando una escuela de rock? ¡Guau! Así conseguirás a algunas bajistas y DJs. ¡Asombroso! ¡Ay, los bailarines! ¡Fantástico! ¿Qué nombre se van a poner? ¡Guau! ¡Los murmullos! ¡Qué buen nombre! ¿Necesitan un cantador?